Unidades supervivientes, necesitamos más tiempo para activar las cargas en la fábrica de droides. Tenéis que rechazar a esos hojalatas. No queda nadie más, señor, pero cuente con nosotros. Dos de nuestros centros de mando se mantienen a duras penas. Un puesto de comunicaciones y un área de preparación de vehículos. Pedid ayuda y proceded a buscar un vehículo con artillería pesada. Estad atentos. Los controles tienen que estar por aquí. Contactad con la República. Haced lo que tengáis que hacer. Decidles que necesitamos ayuda ahora mismo. Preparad el caminante de inmediato. Activando los últimos subsistemas del vehículo. Activando los últimos subsistemas del vehículo. Bien hecho. Ahora, volved al centro de comunicaciones y buscad alianos. ¡Joder! 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 ¡Gracias! 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 ¡Enemigo desconocido! ¡No es un Troide! ¡Gracias! 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 ¡Atención al ataque! ¡Droide escaneado! ¡Nosotros estamos en el camino! ¡S전os en el camino! ¡Gracias! El poste de comunicaciones está hecho bueno. Preparada. Cuenta clara. El enemigo no identificado en la zona. Había demasiados. Lo siento. Ya no hay nada que impida que los separatistas vuelvan a activar las fábricas de drogues. Se acercan días oscuros para la república. No hay nada que impida que los separatistas vuelvan a la zona. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.